Al menos seis personas oficialmente muertas, aunque la gente habla de 12 y más de 30 heridas, es el trágico resultado del accidente que estremeció la comunidad, la batida de las yayas de Azua. Este era el ambiente que se disfrutaba a la 1 y 24 minutos de la mañana. Y mucha de esta gente nunca pensó que vivían sus últimos suspiros, porque un camión cargado de aguacate la impactaría y luego todo se iba a convertir en dolor y tristeza. Carlos Manuel Arias estaba dormido y no se imaginó que jamás se iba a despertar para velar a su hija Génesis de 23 años. Cuando me interesa, dígame usted, uno con su hija abajo de un camión, no se le pone a uno la cosa cómoda, se le pone la cabeza grandísima, sabiendo uno que parte de la culpa la tienen la misma gente de aquí, porque imagínese la gente en medio de la carretera ahí tomando, no vamos a culpar solamente el camionero. Al lado resonaban los gritos en espera de otros de los cadáveres. En el lugar, la senadora de Azua lamentó la tragedia que enlutece a decenas de familias y el director regional de salud detalló los resultados del accidente. Esto también debe servirnos de reflexión, de reflexión no solamente en Azua, sino en el país entero, de reflexión de que los lugares de diversión tienen que estar no tan cerca de la carretera, sino también que si tenemos que divertirnos, divertirnos en que no estemos en zonas de peligro. Tenemos varios en condiciones críticas en San Juan y tenemos más de 32 heridos. En el hospital de Azua, en el hospital regional de Taiwán, pues atendimos 12 pacientes heridos y tenemos 4 ingresados en condiciones estables, pero están ingresados. Los residentes del lugar llaman a las autoridades a intervenir la carretera debido a lo peligroso que es para la gente. Nosotros estamos todos apenados con esto y algo que ha sucedido anteriormente. Tenemos, al igual que esta curva aquí, la curva de la muerte en Villalpando, a donde han fallecido centenares y centenares de personas. Nosotros pedimos a nuestro presidente y al secretario de Obras Públicas que tengan piedad y misericordia en nosotros y que miren a ver qué pueden hacer. Las personas estaban en un drink, disfrutando de unas fiestas patronales y está ubicado a la salida de una peligrosa curva. En esta comunidad solo quedan los recuerdos de mucha gente que vino a disfrutar y después murió. Sin embargo, otros quedarán heridos y lo van a recordar para toda la vida como un fastídico día donde todo cambió porque el ritmo de la historia le cambió a tanta gente de esta localidad. en la bastida de la yaya de Aswa, para proceso, Félix Montano.